Nacida en la ciudad de Rosario. Desde muy pequeña se inició en el Circo Anselmi junto a sus padres. Luego desarrolló su formación teatral con los hermanos Podesta, Pablo y José, y a los 14 años contrajo matrimonio con Pablo Podesta, quien también fue cantor, escultor, acróbata y pintor y era 19 años mayor que Bozán. Después se presentó en el teatro Apolo con la compañía de su esposo y su cuñado. Con ellos, interpretó principalmente papeles de «dama joven», pero su relación matrimonial sólo dura un mes. Sin embargo, con cierto prestigio en el medio teatral, fue eficaz en sus improvisaciones y tuvo amplio dominio sobre la escena. Considerada una de las mejores comediantes del cine argentino durante el siglo XX, en 1915 inició su carrera cinematográfica con el filme «Mudo bajo el sol de la pampa» de Alberto Traversa, el cual se estrenó recién en 1917. Dos años después, en total, realizó seis apariciones en el cine mudo, de las cuales se posee poca información prácticamente. Participó en todos los medios gracias a su gracia natural, convirtiéndose en una de las actrices cómicas más relevantes de la Argentina. Participó en el elenco de Florencio Parravicini, a quien acompañó durante cuatro años en el teatro argentino con caras y caretas. Más tarde se incorporó al elenco de Vitone Pomar, época en la que adquiere mayor popularidad. Se desempeñó además en la compañía de revistas cuya actuación tuvo mucho éxito en el teatro ópera, figura de la comedia y el sainete. En teatro se lució tanto en dramas como en espectáculos revisteriles. En 1926 formó su propio elenco con Paquito Bustos. Realizando numerosas temporadas de gran éxito en los principales teatros porteños. En el mismo año, alentó junto a el ya mencionado Bustos y Pascual Carcaballo, propietario del Teatro El Nacional, a Libertad Lamarque durante sus comienzos en el canto. En 1931 tuvo un breve rol en Luces de Buenos Aires, la primera película que el cantor Carlos Gardel hace para los estudios Paramount, de Francia. Su primer trabajo relevante en el período sonoro llegó con ídolos de la radio. 1934 Bajo las órdenes de Eduardo Morera para la empresa Río de la Plata, el título abarcaba el género musical, teniendo variados exponentes del tango como Hada Falcón, Tito Lusiardo, Tita Merelo y Francisco Canaro. Tras encarnar a Ruperta en El Favorito, 1935, al año siguiente fue convocada en dos oportunidades, llegando a rodar la canción de La Ribera, con Hada Cornaro, y Radio Bar, un drama aglionado y dirigido por Manuel Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!